El candidato al Parlamento del Partido Popular, José Ramón Carmona, ha visitado Coim para hacer un balance de la gestión del PP en el Gobierno Autonómico de cara a las próximas elecciones del 19 de junio. Los populares defienden las políticas de Juan Manuel Moreno que han auspiciado el crecimiento de la provincia de Málaga y la región y apuestan por su continuidad. Nosotros queremos hacer este balance sereno. Al final, un alcalde rinde cuenta al final de los cuatro años. Y hoy es lo mismo que está haciendo Juan Manuel Moreno. Y nosotros creemos que también es verdad que contamos con una ventaja competitiva que no tienen los demás. Y es que Juan Manuel Moreno es de esta zona. Es de esta zona. Conoce perfectamente las necesidades que tenemos los vecinos de Málaga y especialmente de la comarca del Guadalhorce. Y eso se nota porque esa sensibilidad hace, por ejemplo, que los proyectos estrella más importantes del alcalde estén ahora mismo a punto de salir y poder ser un pistoletazo de salida para muchas inversiones, captación también de recursos e inversiones. El PP de COIN también ha hecho un balance positivo de la gestión de la Junta de Andalucía en el ámbito local, destacando proyectos como la puesta en marcha de la depuradora, la mejora del centro de salud, el funcionamiento del Hospital del Guadalhorce, las inversiones en los institutos o la rehabilitación del Hospital de la Caridad. Con esas inversiones en el Instituto de los Montecillos, del Ciudad de COIN, con esas inversiones de cerca de más de 4,4 millones de euros en nuestra ciudad o el futuro centro de formación profesional, que también es un trámite y es un expediente que estamos moviendo en estos momentos con la excepción del suelo que en las próximas semanas tendrá la Junta de Andalucía para poder iniciar esa construcción de instituto de formación profesional, pues hace que esas inversiones en materia educativa en nuestra ciudad sean las mayores que se han hecho durante 40 años de gestión de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad. A COIN, a Málaga y a Andalucía le viene bien Juanma Moreno, le viene bien un gobierno del Partido Popular y yo creo que es fundamental que de cara al futuro, de cara a las próximas elecciones que tenemos, sigamos confiando en este proyecto porque es el proyecto con el que ganamos todos.